Segundo, hiponatremia hiposmolar. No soy partidario de usar esta clasificación hiposmolar, porque la mayoría de hiponatremia son hiposmolares, si hacen un cálculo. Es mejor tipificarlo, porque eso me ayuda al manejo. Bueno, también me ayuda al diagnóstico diferencial. En hipovolémica, eubolémica e hipervolémica. Y como causas pone eso. Esto sí está muy bien, poner causa de hiponatremia en su deficiencia superrenal, no ponerla solamente como trastorno y el otro lo digo, también hemos visto. Nada más, hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, no buscan la causa. Si uno plantea un diferencial del problema, el paciente ya le puede corregir el sodio en ese momento, o le puede corregir el potasio en ese momento, y luego se va a bajar de nuevo, se va a disminuir el sodio o el potasio, si es que yo no ubico la causa que está produciendo esa baja de sodio, que está produciendo esa baja de potasio, en un caso que tengamos hipocalemia.